Cada 12 de febrero se conmemora el Día Internacional en contra del reclutamiento de niños, niñas, jóvenes y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. Con el fin de continuar con esta conmemoración se realizan objetivos puntuales de prevención para esta población. Estamos aquí en conjunto con las instituciones del Gobierno Nacional y la Alcaldía Distrital, impulsando lo que sería el primer Comité de Prevención y Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Ello luego de una determinación del Cipruna Departamental, donde se establece que Barranca Bermeja está como en una zona de alto riesgo o existen factores de riesgo de reclutamiento de niños para temas delincuenciales, criminales, narcomenudeo, microtáfico. Los objetivos son claros y van encaminados a una misma dirección. Lo que se quiere lograr con estas campañas de bienestar en los niños y jóvenes del puerto petrolero es minimizar y contrarrestar los reclutamientos forzados de la mano de instituciones que aporten a este trabajo. Hacer un plan de trabajo, unas líneas estratégicas con el fin de empezar a trabajar y ponernos manos a la obra. Manos a la obra en temas de prevención, de generar espacios de convivencia, nuevos entornos seguros para los niños, niños y adolescentes en cada uno de los barrios de Barranca Bermeja, las comunas de la ciudad y por supuesto a nivel también Magdalena Medio. Asimismo, expresó el director de Paz y Convivencia cuáles serán las estrategias y planes de trabajo a implementarse en cada sector y comunidad de Barranca Bermeja. En temas de víctimas, niños víctimas que se encuentran en cada una de las comunas, de niños que están siendo reclutados en conjunto con la ARN, niños que todavía no tienen la atención, pues aquí nos acompaña el ICBF y nosotros con toda la disponibilidad de la alcaldía distrital, poder generar nuevos espacios que enfrenten la criminalidad y el reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad. Dejó dicho el profesional que de la mano de las entidades competentes, buscarán trabajar en conjunto desde cada una de las áreas de apoyo y bienestar. Gracias. Gracias. Gracias.